Bienvenidos a nuestro canal Delicious Food. Hoy te vamos a regalar la receta de un delicioso stick tartar. Es muy sencillo de preparar y estoy segura que les va a encantar porque tiene un sabor increíble. Es una excelente opción como entrada, pasapalo o tapa. Los ingredientes que vamos a necesitar son 300 gramos de lomito molido 1 cebolla pequeña 1 cucharada sopera de mayonesa 3 cucharadas de aceite de oliva 1 1⁄2 cucharadita de pimienta negra y 1 1⁄2 cucharadita de sal o al gusto. Muy bien, esta receta es muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es agregar a una licuadora la cebolla junto con el aceite de oliva hasta que se licue muy bien. Listo. Ahora vamos a tomar un bol y vamos a agregar el lomito junto con el resto de los ingredientes. El licuado que acabamos de preparar ahorita junto con la mayonesa, la sal y la pimienta. Y lo vamos a integrar todo muy bien. Pueden corregirle la sal y la pimienta a su gusto. Esta es una receta que lleva por lo general bastante pimienta, pero si ustedes desean agregarle un poquito menos, pueden hacerlo tranquilamente. Aquí ya lo tenemos bien integrado. Y ya nuestra preparación lista, pueden servirlo como ustedes prefieran. Yo lo voy a agregar a este molde para luego servirlo con unos trozos de cebolla y cubrirlo con aceite de oliva. Y aquí lo tenemos. Estoy segura que les va a encantar esta receta como nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Además, también puedes seguirnos en Instagram y en Facebook. ¡Hasta la próxima!